La reforma del entorno de la Iglesia Mayor de la Encarnación concluye con la recuperación de varios restos arqueológicos, entre ellos un aljibes, y el cambio de ubicación de la escultura del Cardenal Belluga, que ocupa el jardín donde construyó la capilla de la Virgen de los Dolores, desaparecida durante la guerra por la explosión de un polvorín. Fue una persona en sus tiempos con un poder inmenso y se sentía muy orgulloso de ser motrileño, así que llevaba el nombre de Motril por aquel entonces por todos los sitios y es nuestro principal personaje. De hecho, hemos tenido un tratamiento muy especial, la reforma del entorno de la Iglesia Mayor y la figura del Cardenal ha sido colocada en los jardines de nuestra Iglesia Mayor y creo que en una zona muy especial donde luce bastante más que donde está bastante. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. Además de esta noticia, la actualidad de la jornada nos deja otros temas que les adelantamos en titulares. Casi un centenar de alumnos se forman en prevención de riesgos laborales. Motril contará a finales de 2012 con un gran centro deportivo y de salud de más de 8.000 metros cuadrados. El puerto de Motril espera recibir 13.000 turistas a través de los cruceros de este año. La remodelación del entorno de la Iglesia Mayor concluye con el traslado de la escultura del Cardenal Belluga al jardín que ocupó la Capilla de la Virgen de los Dolores, una de las principales obras del siglo XVIII que se perdió durante la Guerra Civil al estallar un polvorín en la cripta de la capilla. La figura del Cardenal Belluga dentro de la historia del 700 español tiene un protagonismo especial durante la Guerra de Sucesión cuando dos dinastías se disputan el trono español y el motrileño se posiciona a favor del Borbón. Felipe V entrando de forma activa en el conflicto bélico, llegando incluso a dirigir algunas tropas y plantear estrategias militares para asediar ciudades y liberar otras zonas ocupadas. Luis Belluga y Moncada nace en Motril en 1662. Comenzó sus estudios con los franciscanos mínimos en el colegio que la orden medicante tenía en Motril, en la actual Plaza de San Agustín. Allí fue donde inició su carrera eclesiástica. Con 16 años entra en el Colegio de Santiago en Granada, donde se impregna de una formación humanística que incluye filosofía, teología y leyes, donde se licenciara en teología. Con 24 años ya recibe las órdenes mayores. Continúa su formación en el Colegio Mayor de Santa María, dependiente de la Universidad de Sevilla, consiguiendo allí el grado de doctor en teología. Con 25 años gana la Plaza de Canónico en la Catedral de Zamora y dos años más tarde la Electoral de Córdoba, como destaca la biografía publicada por el Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, Juan Vilar. Durante los primeros años del siglo XVIII, cuando cuenta con 43, es nombrado obispo de la diócesis de Cartagena, cátedra desde donde se implicará en la defensa del levante español a favor de Felipe V. Con 55 años, el Papa Clemente II lo nombra cardenal, por lo que marcha al Vaticano y renuncia cuatro años más tarde a la mitra cartaginesa. Como comenta el alcalde de Motril, Carlos Rojas, Belluga, es el motrileño más ilustre de la historia del municipio. El cardenal Belluga ha sido nuestro personaje más ilustre, ocupa un espacio principal en el salón de protocolo de nuestro ayuntamiento, que es la parte más antigua del ayuntamiento, y fue una persona, en sus tiempos, que tomaba grandes decisiones para el país y tenía importantes repercusiones en toda España. Hay que tener en cuenta que al cardenal Belluga le dicen que fue un personaje no solo popular, sino que fue casi todo, porque fue virrey de Valencia y fue también casi papa. Le faltaron seis votos para ser papa. Fue una persona, en sus tiempos, con un poder inmenso y se sentía muy orgulloso de ser motrileño. Así que llevaba el nombre de Motril por aquel entonces, por todos sitios. Y es nuestro principal personaje. De hecho, hemos tenido un tratamiento muy especial en la reforma del entorno de la iglesia mayor y la figura del cardenal ha sido colocada en los jardines de nuestra iglesia mayor y creo que en una zona muy especial donde luce bastante más que donde está bastante. Motril recuerda hoy al cardenal con una escultura realizada por el artista Pablo Coronado en 1948. Una calle en el centro histórico y un colegio que llevan su nombre. La escultura realizada en tamaño natural es de bulto redondo para poder ser contemplada desde todos los puntos de vista. En principio ocupó el centro de la plaza de España aunque en la década pasada debido a las obras de reforma del espacio público acabó junto a la puerta de la iglesia mayor. El proyecto de embellecimiento del entorno del templo aportó además el traslado de la escultura del cardenal al jardín donde durante algo más de dos siglos estuvo la capilla de la Virgen de los Dolores cuyo retablo y enseres envió belluga desde Roma. Capilla cuyas obras costaron 100.000 reales y dirigió José de Bada el arquitecto de la Catedral de Málaga y la iglesia de San Juan de Dios y el sagrario de la Catedral en Granada según el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada Lázaro Gil a Medina. Durante la guerra civil la iglesia se convirtió en cuartel militar y la cripta de la capilla será el polvorín. En 1938 el polvorín estalló destrozando la capilla de estilo tardo-barroco y otras estancias de la iglesia de la Encarnación. La iglesia mayor tiene un papel fundamental desde la reconquista de la ciudad por parte de los reyes católicos como comenta el párroco de la iglesia y arcipreste de Motril Daniel García Miranda. Después de la reconquista pues es un templo que va muy unido a toda la historia de la ciudad pues de hecho está a punto de cumplir 500 años en el 2014 cumplía los 500 años entonces toda la historia de la ciudad toda la historia muy bien de la ciudad pues está digamos vinculada al templo entre otras cosas ahí se encontraban pues todo lo que eran los archivos parroquiales que recogían toda la historia de la ciudad desde entonces hasta ahora entonces ha sido un templo digamos además ha sido el único templo que ha existido la ciudad durante mucho tiempo o la única parroquia mejor dicho entonces está muy unida a toda la historia reciente que estamos viviendo esta es de las pocas iglesias fortalezas que quedan digamos en Europa hay algunas más pero de las pocas que quedan precisamente por esa función que ha desempeñado y por eso tiene una iglesia un poco un tiempo un poco peculiar por esa función que desempeñó en sus primeros momentos de hecho parece ser que en ese tiempo el mar estaba no estaba tan lejos como estaba de la ciudad y entonces tenía esa dimensión defensiva la reforma la reforma del entorno del templo contó con la eliminación de los árboles cuyas raíces estaban provocando problemas en la estructura una obra complicada y dilatada en el tiempo como destaca el primer edil Carlos Rojas ha sido larga porque era una reforma muy especial estamos hablando de un tratamiento sobre nuestro edificio más antiguo hace 500 años que empezó a construirse la iglesia de la encarnación y es nuestro principal patrimonio histórico por tanto esa reforma había que hacerla con mucho mimo mucho cuidado y de acuerdo siempre con expertos arqueólogos que durante la obra fueron descubriendo restos antiguos había que tratarlo todo muy bien había que tratar especialmente el aljibe recuperar todo el patrimonio y hacerlo todo de una manera que encajara como era la iglesia de hace 500 años todo eso se ha hecho muy bien ha sido una obra que ha costado no solo mucho dinero sino también mucho esfuerzo en cuanto a su final configuración y en cuanto a la participación de otras administraciones porque la Junta de Andalucía y la Consejería de Cultura tenían que ir dando continuos permisos al ayuntamiento y eso a veces por la burocracia estaba retrasando un poco la obra pero al final hemos conseguido creo que hacer una obra muy decente de la que los motrileños se pueden sentir muy orgullosos y además hemos conseguido una subvención externa que ha permitido a través de la Fundación Endesa ha permitido que se ilumine todo el entorno de la Iglesia Mayor y que tenga un aspecto absolutamente diferente al que tenía antes todo ha mejorado todo ha cambiado hemos recuperado espacios que antes estaban olvidados y hemos conseguido hacer del entorno de la Iglesia Mayor un principal activo en nuestro patrimonio histórico además se ha recuperado parte del aljibe medieval y los cimientos de la Mezquita Mayor de Motril asimismo el monumento histórico más importante de la ciudad cuenta con una iluminación artística que realza los valores de este monumento que en 2014 cumplirá 500 años y que con el paso de los siglos ha sufrido muchas transformaciones como demuestran los planos expuestos en la rampa de acceso de la Plaza de la Libertad La Concejalía de Formación y Empleo ha informado acerca de la buena acogida y el gran número de solicitudes recibidas ya que el año pasado se recibieron un buen número de solicitudes para los distintos cursos y este año han ascendido a un total de 511 con 91 participantes 58 mujeres y 33 hombres Los cursos van dirigidos a personas desempleadas por cuenta ajena o propia y desde el Ayuntamiento de Motril se proporcionará a los alumnos que finalicen la formación un certificado de aprovechamiento de las horas por las que está compuesto cada curso Entre los cursos más demandados se encuentran primeros auxilios conceptos generales de prevención de riesgos laborales movilización de enfermos no colaboradores y situación de emergencia de incendios entre otros Estos cursos online se realizan en colaboración con la Mutua de Accidentes y de Enfermedades Profesionales Activa Mutua que también participa en la tercera campaña de seguridad y salud en el trabajo que ha organizado el área de formación y empleo Estas acciones formativas son una herramienta más que se pone en marcha a través del área de formación y empleo y por la que se pretende conseguir hacer de Motril paulatinamente un territorio socialmente responsable La delegada municipal de formación y empleo Manuela Santiago ha destacado que es una prioridad marcada por parte de este equipo de gobierno de promover la cultura preventiva en la sociedad motrileña dentro del marco de la seguridad y la salud en el trabajo Motril contará con un gran centro de deporte y salud de más de 8.000 metros cuadrados a finales del año que viene o principios de 2013 La nueva infraestructura tiene un presupuesto cercano a los 6 millones de euros y estará ubicada en tres parcelas del denominado Mod 9 es decir el terreno ubicado justo encima de la puchilla y al oeste de la ronda de poniente El director del proyecto Valeriano Ferreira narró a Telemotril y Onda Sur que las obras se iniciarán tras el verano y crearán medio centenar de puestos de trabajo una vez que el centro de fitness y raqueta de Motril abra sus puertas trabajarán con él más de una treintena de personas vinculadas con el deporte y la salud El centro contará con parte interior y exterior En esta última habrá seis pistas de pádel dos de ellas cubiertas y tres pistas de tenis de tierra batida además de una piscina que se cubrirá en el futuro y en la que se practicarán natación aguagín y ocio La zona interior cuenta con 6.000 metros cuadrados construidos que albergarán una sala de 1.000 metros cuadrados para fitness con máquinas de última generación y espacio de cardio musculación y pesa libre También habrá cuatro salas colectivas las dos de ellas para spinning y artes marciales Ahí en esas salas pues se van a impartir clases como body pump pilates yoga body balance TRX bueno hay un sinfín de actividades que en motril prácticamente ninguna se conoce y queremos que los motrileños puedan disfrutar de ellas porque la verdad que son bastante interesantes y muy divertidas También habrá cafetería y restaurante con terraza ludoteca infantil así como amplios vestuarios para hombres mujeres y niños También constará de una zona de estética con cabinas para masajes depilaciones una zona de fisio una zona de dietética un despacho de dietética y una tienda también para comprar algún material deportivo de última hora y luego una zona de aguas en las que habrá va a haber baños turcos por sexo y saunas y en el futuro haremos una zona de aguas con un vaso con jacuzzi etcétera y todo tipo de duchas Ferreira realiza un recorrido por las instalaciones que se construirán en cada una de las parcelas la primera de ellas acogerá la parte construida y el verdadero corazón del centro de fitness y raqueta de motril donde va a estar cuatro pistas de pádel dos de ellas cubiertas aquí a la izquierda vamos a tener la piscina que va a servir de ocio y para nadar y aquí es donde va a estar el edificio principal aquí es donde va a estar todo el centro del edificio donde va a estar todas las salas de fitness las salas colectivas etcétera esta es la parcela la más grande y es la más alta que es la que mejores vistas tiene debajo en la planta sótano va a haber un parking de unas cincuenta y tantas plazas para vehículos y también hemos tenido en cuenta el tema de la bicicleta va a haber un parking especial para bicicleta en el sótano vigilada la segunda parcela contará con varias pistas de tenis y pádel y estará unida de forma aérea con el edificio del complejo deportivo y de salud la segunda parcela en la que va a haber una pista de pádel y dos pistas de tenis de tierra batida esta parcela se unirá con la primera por un puente metálico que atravesará la calle de diseño bastante bonito para tener unida la parcela 1 con la parcela 2 la tercera parcela estará destinada a las escuelas deportivas con que contará el centro y aquí lo que iría sería una pista de tenis de tierra batida y una pista de pádel aquí en estas dos pistas es donde está pensado hacer las escuelas de tenis de pádel se van a destinar sobre todo a clases para las escuelas de niños etc el funcionamiento del club será muy sencillo para inscribirse basta con pagar una matrícula de unos 70 euros más la mensualidad que será aproximadamente de ese importe si se abona un año completo la mensualidad será algo más barata este precio dará derecho al socio a disfrutar de prácticamente todas las instalaciones del club deportivo sin tener que pagar nada más el puerto de Motril espera recibir a lo largo del año unos 13.000 turistas que llegarán a través de 24 cruceros que está previsto a ganescala en la dársena motrileña el gerente de Motrilport José Bermúdez traté de destacar que se trata de un año clave en la consolidación de los cruceros turísticos porque se pasará de recibir barcos con una media de 200 pasajes a otros buques de mayores dimensiones y con capacidad cercana a los 900 pasajeros los próximos días recibiremos dos barcos que son nuevos que son de los tipos de barcos que estamos intentando promocionar en este puerto que son el Braemar que vendrá el día 20 o sexto viernes y el Boudica que vendrá el día 30 de este mismo mes son barcos ya mucho más grandes el Braemar trae 840 pasajeros y el Boudica trae 860 pasajeros y como veis el cambio se va a poder observar en un par de días de cómo está evolucionando un poco el tipo de buque en este puerto Las expectativas de hacer escala en Motril son las de registrar nuevos rangos de excursiones no solamente la típica visita a Granada y la Alhambra sino potenciar otros destinos y actividades Aparte de las tres que ya he nombrado Granada a la Alpujarra y Casa de los Pates Motril al Muñécar también hay algo muy novedoso que es un tour fotográfico por Granada simplemente van a ir acompañados de un fotógrafo de reconocido prestigio en Granada y lo que van a hacer es ir paseando por la ciudad y sacando fotografías que cada uno de los pasajeros pues luego conservará y ya les digo que es una visita cultural y a la vez pues bueno pues habrá aquellos aficionados a la fotografía que pueden llevarse el mejor recuerdo y la mejor foto de Granada fundamentalmente la procedencia de los turistas tiene su origen en el mercado británico seguidos de los norteamericanos y de diferentes países europeos como Portugal Francia o Italia el perfil del crucerista es de un alto poder adquisitivo y una media de edad superior a los 50 años el Centro Joven del Parque de los Pueblos de América acoge hasta el día 27 la exposición de Javier Escobar Esencia Humana el Graffiti como Arte la muestra puede visitarse cada tarde con entrada gratuita así que ante todo que lo que hay pintado está pintado aquí por motivos de que en la calle no se puede pintar o sea me refiero a que quiero que se reivindique el tema de que el arte lo mismo sea óleo sea acuarela sea lo que sea sigue siendo arte y si tienes que estar en una exposición pues se pone en una exposición pero ante todo decir que el graffiti lo considero arte y lo que quiero es que la gente lo considere arte es que la gente se pone en una exposición es que la gente se pone en una exposición La Escuela de Arte de Motril ha abierto el plazo de presentación de trabajos para la sexta edición de su concurso de fotografía. Las personas interesadas podrán presentar sus originales hasta el 1 de junio. El fallo del jurado será a mediados del mes que viene, según explicó a Telemotril y Ondasur el director del centro, Rubén García. Que va a contar con 2.300 euros en premios. Hay primero, segundo y tercer premio y luego hay dos premios especiales para alumnos de Escuela de Arte y para alumnos de Centros de Enseñanza Pública o Concertada. La temática es libre y los interesados podrán acceder a las bases del concurso a través de la página web de la Escuela de Arte. García animó a la participación. Desde aquí simplemente animar a todos los que les guste la fotografía a que presenten y formen parte del concurso.